Ok, imagina esto, estás en una fiesta, estás en el gimnasio o simplemente caminando por la calle y de repente aparece una mujer, y no cualquier mujer, es de esas que captan tu atención al instante, te mira directo y sonríe, y boom, está claro, te está dando señales y no hay espacio para dudas. Ahora, aquí viene la pregunta importante, ¿qué haces tú? La fantasía versus la realidad. Seamos honestos, muchos hombres han fantaseado con este momento, claro que sabría qué hacer, dices en tu mente, pero cuando realmente pasa todo cambia, le devuelves la sonrisa o te quedas paralizado, intentas hablar o te pasas 10 minutos ensayando lo que vas a decir en tu cabeza, y aquí está la verdad incómoda, el miedo al rechazo, a veces no es ni siquiera que ella te rechace, sino el terror de ¿y si lo arruino? ¿y si me dice que no? Esa vocecita en tu cabeza que dice, no soy lo suficiente bueno para ella, seguro se va a burlar, y si me acerco y no sé qué decir después, es como si tuvieras a tu peor crítico interno haciéndote un monólogo en tu cabeza justo en el peor momento, pero déjame decirte algo, esa mujer no te está observando para ver si eres perfecto, te está observando porque ya vio algo en ti que le llamó la atención, y aquí está la prueba de la reacción, aquí viene lo interesante, su acercamiento es una prueba, ¿por qué? Porque las mujeres no suelen tomar la iniciativa tan directamente, y si lo hacen es porque quieren saber si tienes lo que hace falta, y no estoy hablando de dinero, músculos o estilo, sino de algo más simple, confianza. Ejemplo, imagina que ella se acerca y te dice algo como, te he visto antes por aquí, y tú en lugar de responder con seguridad te encoges, te disculpas o peor, haces un chiste malo que nadie entiende, el resultado es que ella se desinteresa en segundos, ¿qué deberías hacer? 1. Mantener la calma, el hecho de que ella haya tomado la iniciativa ya es un punto a tu favor, no te sabotees. 2. Sé natural, no necesitas frases ensayadas ni parecer a alguien que no eres, a veces un simple hola como te llamas dicho con seguridad es suficiente. 3. Evita pensar demasiado, cuanto más tiempo pasas en tu cabeza menos auténticos eras. Ahora, ¿tú qué responderías si una mujer bastante atractiva se acerca a ti y te dice algo como, te he visto por aquí antes, quiero saber qué se te viene a la mente? 4. El problema del orgullo masculino, y aquí es donde las cosas se complican. Muchos hombres tienen miedo de que si aceptan parecerán demasiado fáciles, pero ¿sabes qué? Si una mujer te da señales claras no es el momento de jugar a ser complicado. Ejemplo, imagina que ella se acerca a ti, te toca el brazo y te dice, me parece interesante la forma en la que hablas, y tú en lugar de responder dices algo como, ah, gracias, error garrafal, ahí es donde muchos pierden el momento. ¿Por qué este momento es tan importante? Porque no es solo sobre aprovechar la oportunidad, es sobre lo que en ese momento dice de ti. Tu reacción no solo le muestra cómo te comportas bajo presión, sino también cómo te ves a ti mismo. Si reaccionas con confianza, ella sabrá que estás acostumbrado a este tipo de atención. Si te paralizas, enviarás un mensaje de que no estás preparado para alguien como ella. Y aquí viene la bomba, ¿qué mensaje quieres dar? ¿Estás listo para cuando llegue el momento? Ahora, quiero que pienses en esto, si mañana una mujer increíble se acerca, ¿sabrías qué hacer? Porque déjame decirte, ese momento puede llegar en cualquier lugar y cuando menos lo esperes. Y si llegaste a este punto del video, quiero responder a lo que te pregunté hace un momento. Si una mujer llega y te pregunta, creo que te he visto por aquí antes, tú puedes decirle como, ah, yo no, pero me gustaría verte más seguido, podemos salir un día si quieres. Es un ejemplo básico y se me acaba de ocurrir ahorita que estaba haciendo el video. Entonces, si llegaste a este punto del video, por favor comenta la palabra café. Ahora, si esto pasa y resulta que tienen química, antes de iniciar cualquier relación tienes que tener cuidado de algunas cosas. Hay unas señales que dicen si una mujer realmente vale la pena, porque que sea atractiva no quiere decir que sea lo suficientemente valiosa como para iniciar una relación. Muchas veces solo te quieren utilizar o solo quieren sacar algún provecho de ti. Y esas señales te las cuento en este video.